Música Pues buenas tardes, bienvenidos a todos a la Casa Hermandad de nuestro pueblo. Nosotros comenzamos un año más y, por supuesto, estoy contenta de que nuestros jóvenes sigan año tras año formándose aquí con nosotros en todas las cosas referentes a la Virgen y al Rocío. Como todos sabéis, estamos viviendo un año especial, ya que tenemos la celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. En cuanto a las actividades formativas que tenemos este año, seguirán siendo el tercer jueves de cada mes, a excepción de alguna que otra ocasión, que haya que cambiar el día de la reunión por motivos de que no nos cuadre la actividad que vayamos a hacer. Volveremos a estar aquí arriba, nos dividiremos entre los de primaria y secundaria y formación avanzada, y los horarios serán los mismos que vienen siendo habituales, a las cinco y media los de primaria y a las seis y media secundaria y formación avanzada. Una de nuestras charlas, que además es novedosa en cuanto a lo que estamos hablando del centenario de la coronación, será para nuestros jóvenes que, aunque han vivido una procesión extraordinaria el pasado 8 de septiembre, relacionada con el centenario, no, aunque hemos vivido esa procesión, no tenemos la formación necesaria para decir que ya sabemos todo de la coronación, por lo tanto, tendremos que hablar de esa importante efeméride que fue la coronación canónica de la Virgen del Rocío. En este apartado, nos gustaría destacar la obra social que estamos llevando a cabo con todas las hermandades, bajo el lema de corona de amor, que imagino que muchos de vosotros la conocéis o habéis escuchado. Esta labor que se está llevando a cabo, a ver, se está haciendo una corona de oro para la Virgen, con donaciones que están haciendo todos los rocieros de todas las hermandades. No solo las hermandades filiales, sino las no filiales, las asociaciones. Y detrás de todo esto hay un proyecto solidario. No sé si conocéis, creo que vosotros la mayoría conoceréis, la Asociación Andes, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía. Esta asociación está impulsando la construcción de un módulo en adolescencia de tratamiento oncológico, dotado de habitaciones, enfermería, archivos, farmacia, sala de atención a familiares, etc. A este proyecto se suman las hermandades y asociaciones del Rocío, promoviendo y comprometiéndose a la construcción de una sala de estar lúdica, para que los adolescentes mantengan el apoyo emocional y psicológico necesario, evadiéndose por unas horas al día de la enfermedad que les afecta. Con actividades propias de su edad, así como contribuyendo igualmente con los eventos y gestiones encaminadas a obtener fondos para la construcción de una unidad completa. Dentro de la colaboración de la hermandad matriz, que colaborará, por supuesto, con todas las hermandades filiales, este año el Grupo Joven, a lo largo del curso, no sabemos exactamente en qué fecha se va a realizar esta actividad, hará una donación de algún tipo de material que necesiten para ese aula, material escolar, juegos de mesa, etc. Y además, les queremos entregar una figura del pastorcito para que ellos lo tengan siempre presente. A ver, supongo que al ser jóvenes es algo que os puede tocar un poco la fibra sensible a todos, a jóvenes, a madres, a padres, puesto que este problema de los niños y del aula oncológica es algo que todos deberíamos ayudar. Por eso, la hermandad matriz ha pensado en su grupo joven para que, como he dicho, no sabemos la fecha exacta, iremos en algún momento, sobre todo los mayores, para que visiten a estos niños, para estar un ratito con ellos y ofrecerles algún tipo de material que ellos necesiten. Bien, otra de las novedades para este curso será, en noviembre haremos un taller de Belén, en el cual nuestros jóvenes podrán aprender la iniciación de cómo se hace un Belén. Y posiblemente, alguna de las casitas que se puedan dibujar o algunos de los animales puedan estar en el Belén que se monta aquí en la Casa de la Hermandad o en el Santuario. En este mismo mes de noviembre, el sábado, día 10, tendremos la peregrinación del Grupo Joven de la Hermandad Matriz, donde, como todos sabéis, se invitan a las hermandades filiales y este año también invitaremos a las no filiales. El año pasado fuimos alrededor de 580 entre jóvenes y adultos, así que este año también tenemos esa peregrinación el día 10, que os daré la inscripción el próximo jueves, que ya tenemos el curso. Estamos cerrando nuestra programación de Navidad, pero recordaros, como cada año, que podéis participar en el concurso de felicitaciones navideñas, que podréis realizar en vuestros colegios. En esa tarde también es costumbre que nos acompañen los pequeños del coro infantil y otras novedades que estamos preparando. Tenemos también nuestro boletín informativo, como todos sabéis, del Grupo Joven, en el que podéis participar escribiendo algún artículo sobre vuestras inquietudes, experiencias, vivencias. Y desde aquí, por supuesto, os animo a que si a algunos apetece y tenéis esa inquietud, que escribáis algún articulito y me lo deis, por favor. El boletín sale en diciembre. A lo largo del curso también tendremos la visita a los tesoros, con una tarde de convivencia, en la cual aprovecharemos para que nuestros niños conozcan todos los enseres de la Virgen y parte del patrimonio artístico de la Hermandad Matriz. Otra de las actividades que realizaremos en este curso será conocer más a fondo nuestro archivo, que contiene valiosa información de todo lo relacionado con la Virgen y el rocío. Y ya metidos en primavera, como todos sabemos, participaremos en el primer día de novena, en el cual vosotros, los jóvenes, estaréis a cargo de hacer las lecturas, las peticiones, las ofrendas, María Océ, Ana… La más grande y el preciado. Verdad. En fin, esto es todo un resumen de lo que consistirá el curso, en la que hemos querido destacar las novedades más importantes. Tendremos también, no sé todavía la fecha, por eso no lo he dicho, lo que es la salida a convivencia con otra hermandad. ¿Qué ocurre? Que no puedo deciros la fecha ni el sitio porque la agenda está tan apretada, tan apretada que tenemos que buscar el huequecito. Y con los chicos también queremos tener este año, con los chicos me refiero a de primero a sexto, que los pobres se me quedan siempre ahí un poquito en el tintero. Queremos tener también alguna actividad que no está todavía cerrada del todo. Así que, bueno, yo con esto termino lo que es la presentación del grupo joven. A mi compañero Chemi, ¿lo conocéis? Bueno, los jóvenes sí, las madres a los monos lo conocen a todos, es el delegado de formación. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O las madres? ¿Algún tipo de información o algo que se os ocurra preguntar? ¿Todo ha quedado más o menos claro? ¿Sí, no? Bueno, pues de nuevo, bienvenidos a este curso que empezaremos el jueves y me alegro de teneros aquí. Muchas gracias y ahora pasa por aquí que os doy un regalito. ¡Suscríbete al canal!